Un poco fueron carbones encendidos Se penetraron muy dentro de mi ser En un infierno mi vida es convencido Porque sentiste la llama del querer En llamaradas el corazón lo llevo De bien tu vivo tan solo por tu amor A pagarla sin pijama yo puedo De la calma a través del tiempo yo Porque sentiste el día en fuego vivo Porque me dejas el pecho cardinal En el que siempre ha mirado lo que han sido No me dejes, me quiero más y más En llamaradas el corazón lo llevo De bien tu vivo tan solo por tu amor A pagarla sin pijama yo puedo De la calma a través del tiempo yo En llamaradas el corazón lo llevo De bien tu vivo tan solo por tu amor A pagarla sin pijama yo puedo De la calma a través del tiempo yo 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 ¡Gracias!